Bailando Pegaito Bailando Tu papá se lo decía Tu mamá también No andes con Vladimir No bailes pegaito con él Porque ese hombre es muy corrompido Y te va a preñar Y te va a preñar Pasaron los días Pasaron las semanas Y a los nueve meses Se vieron los resultados De andar con Vladimir Y no fue un imprevisto Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Tanto que la cuidaron Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando 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 Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito Bailando Pegaito 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 Bailando Pegaito Pailando Pegaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!